muy buenas a todos y bienvenidos un día más a pincasters y a la millonaria y os preguntaréis y qué hago aquí si está el mogollón de veces para allá para acá y bueno pues aquí lo tenéis el tema ya sabéis anualmente se celebra aquí en las instalaciones de la millonaria el día 24 25 y 26 de mayo y es que este año ya sabéis quién es el protagonista no hace falta hacer ninguna introducción ni comentar nada y dirás porque estás aquí y que estáis grabando si es un torneo más no compañeros es el torneo madrileño de pinball y además me enseñaron hace tiempo unos trofeos que iban a dar porque ya sabes que los compañeros siempre buscan darle un poquito de vuelta a la tuerca todo esto y hacer algo diferente y cuando me lo estuvieron enseñando dije tenía que grabarlo hay tres torneos el site tournament el torneo de clásicas y el torneo de modernas como es habitual y es que junto con los compañeros de tu pinball han ideado unos trofeos que vale la pena mucho ver y ya sin más dilación dejarme que os muestre el primero de todos el del site tournament como podéis ver como siempre primero segundo y tercer clasificado en este caso como veis una figura de mini pinball maravillosa delton john y una persona jugando y como veis el efecto de oro plata y bronce para primero segundo y tercer clasificado y ya para otro de los pesos pesados el de clásicas y ahí viene vale como podéis ver las icónicas botas delton john y como siempre el primero segundo y tercero y buscando el oro plata y bronce como podéis ver no falta detalle y ahora el más importante el que a mí me pareció una auténtica pasada el trofeo de modernas como veis el trofeo de modernas es una pasada es un pequeño piano también igualmente con oro plata y pero como podéis ver tiene bastantes detalles si abres la tapa del piano sonará en cada uno de los trofeos distintos una de las canciones icónicas delton john y es que además tiene un micro switch y demás para detectar si está abierto o no y lo que veis esa bola que parece que está derretida no es impresión 3d se partió de un modelo de resina y luego a través de latón y a través de un compañero de una fundición pudimos llegar a esto o sea no es impresión 3d de verdad como podéis ver brilla y fascina sólo verlo qué os ha parecido y no como os he dicho no se pueden conseguir en ningún sitio son los trofeos exclusivos para los ganadores del torneo aquí en la millonaria del tema del 24 25 y 26 de mayo y el que no conozca la millonaria pues es una asociación en madrid que como veis es para los amantes y los aficionados el pinball os puedo dejar el contacto aquí abajo el correo por si queréis escribirle por si tenéis alguna duda o concertar alguna visita vale por fuera del tema vale porque el tema del tema ya sabéis que los torneos bar con inscripciones y demás y eso está más cerrado pero aquí los compañeros como siempre están abiertos a que vengáis ya seáis nuevos ya seáis aficionados y vengáis a conocerlos a ellos y a conocernos a nosotros y a disfrutar de todas estas máquinas y bueno hasta aquí el vídeo de ahí como siempre agradecer a nuestros compañeros de la millonaria de tu pinball que nos dejen vivir y grabar todo esto y ya sabéis si todavía algún jugón que se atreve a jugar aquí en el tema y se lo está pensando escribid al correo que tenéis ahí abajo porque tal vez sí tal vez no haya plazas y a todos los demás nos vemos por aquí en pincaster un abrazo a todos